En el sector conocido como la Yantica, jurisdicción de Pelaya Cesar, fue ultimado de un disparo Diomedes Herrera Pascuales, de 61 años, quien salió a hacer una carrera como mototaxista a una vereda ubicada en zona rural de Tamalameque. La víctima se encontraba desaparecida desde el viernes y ayer domingo fue hallado por campesinos que merodeaban el mencionado lugar. Al parecer los móviles del asesinato serían por hurto, debido a que la motocicleta en la que se transportaba no fue encontrada. Las autoridades policiales trabajan en la investigación para dar con él o los responsables de este nuevo hecho violento.